¿Cómo les va? Hoy un vídeo especial. Estoy acá en la Dirección Provincial de Seguridad Vial de Entre Ríos, situado en Oro Verde, Entre Ríos, porque hoy viniendo a Entre Ríos me hicieron una multa, ¿sí? Me hicieron una multa diciendo que pasé a un camión en doble línea amarilla, cosa que no sucedió, obviamente. Entonces es la palabra de un oficial contra la palabra de uno. Y acá dice claramente, además, que uno se puede comparecer, ahí dice, personalmente o por escrito. Citación suficiente para comparecer personalmente por escrito. Cuando uno viene acá, le dicen que todos los descargos se hacen por escrito, que nadie, no hay juez, no hay abogado, no hay nadie que atienda acá personalmente. Así que no solo es una estafa la multa que hacen, que es de 29.000 pesos, te ofrecen la promo, la oferta de pagar la mitad, sino que además cuando venís hasta Oro Verde no te atienden directamente cuando yo llamé por teléfono antes y me dijeron que me acerque. Así que la policía de Entre Ríos es un verdadero desastre. Hacen multas que no existen, me dijo que pasó un camión en doble línea amarilla, cosa que no hice. Me dijo que el camionero le había informado que yo lo pasé en doble línea amarilla. Es como si los camioneros tuvieran un radio con la policía para informarle cosas. Además, una ruta, la ruta 102, que aquel que conozca esta ruta 102 sabe que está despintada, la señalización está mal. Yo además pasé en un lugar donde la señalización justo está bien, justo me da paso, pero esta ruta te da paso en colinas, en subida, es un desastre esta ruta. Así que una estafa, señores. La policía de Entre Ríos lo único que está haciendo es recaudar directamente y estafar. Y te hacen mandar una carta, te hacen venir hasta acá, todo el pedo para cansarte. La verdad que impresionante. Ya saben acá, Oro Verde, Dirección Provincial de Seguridad Vial, directamente una estafa.